En los play-offs de la Liga Mexicana del Pacífico, sigue la mata dando para los Águilas de Mexicali, que el día de ayer pusieron 2 por 0 la serie a su favor, después de vencer por abultada pizarra de 10 carreras a 1 a los Mayos de Navajoa. Estos últimos no pudieron contra la ofensiva local que aprovechó la mala salida de Jorge Luis Castillo, quien no pudo salir vivo del primer capítulo, donde recibió 4 grandes carreras que prácticamente marcaron el rumbo del segundo de la serie. Al relevo llegó Rudy Acosta, quien también recibió 4 carreras en la cuarta tanda, en la que los Águilas simplemente terminaron con este compromiso. A la ofensiva, prácticamente todos los jugadores aportaron combatazos, ya sea para traer carreras o ponerse en los senderos. El pitcher ganador fue Héctor Rodríguez, con 6 entradas y 2 bateadores del séptimo inning, en los que aceptó solamente un hit que resultó Honron, regalando 3 bases y ponchando a 7 rivales. De esta manera Mexicali aprovechó abrir en casa y ahora solo tendrá que buscar dos triunfos en Navajoa. En el otro compromiso, las cosas se pusieron parejas, ya que la ofensiva de los Venados de Mazatlán respaldó con 3 cuadrangulares el trabajo del lanzador Andrés Iván Mesa, y los porteños superaron con pizarra de 8 carreras a 4 a los Jackies de Obregón para poner el 1 a 1 en ganados por bando. La derrota fue para Rolando Valdés, quien inició por Obregón teniendo un trabajo de 3 episodios y 2 tercios, con 8 hits recibidos y 2 bases por bolas otorgadas, con 6 carreras en contra, ponchando a 5 enemigos. A la ofensiva Murillo, Janger y Quiroz se fueron para la calle para ayudar a su novena y ahora volver a casa con la serie pareja. Los dos duelos reanudarán actividades este miércoles en Navajoa y Mazatlán. Informó para MBM Deportes, Pablo Vásquez.